Estados Unidos mejora porque esto es una lotería, es una ruleta. Claudio, muchos dicen que no porque... Pero después de jugado este partido y sobre todo con alargue todo lo demás. Muy bien, nos vamos con los relatos de estos penales que parte el Rey Arturo Vidal. Exactamente, señoras y señores, aquí nadie puede picarla, está claro, ya lo adivinó ya. Chiquito Romero sobre Seijas cuando se enfrentó con Venezuela. Se pepera Vidal, señoras y señores, arranca Chile pateando los penales. Hace su ritual el Chiquito Romero tocando un palo y otro para darle un poco de tensión. Quiere hacer algún convenio con los palos. Se viene el primer ejecución para Chile. Arturo Vidal frente a la pelota. Los hombres de Chile todos abrazados en la mitad de campo de juego. También los argentinos, corre Vidal, plena derecha. ¡Tapó Romero! ¡Tapó Romero! Los pierde Chile. Muy bien, Ronald, primer penal, lamentablemente el más fijo que se supone que lo hacía, no lo hizo. Sí, desgraciadamente ahí le pegó muy al centro, muy suave, lo que poca la potencia que le puso Vidal. Y no muy esquinado y fue fácil para el portero Romero que adivinó y se tiró de buena forma. A media altura, precisamente. Se viene Argentina Lionel Messi para iniciar la estanda de penales del equipo trascendino. Estos se conocen del Barcelona. El año pasado anotó Messi y casi lo tapa así bravo. Se viene Messi. ¡Atentó! Se le fue a Messi. Se le fue a Messi, señoras y señores. Están igualados en penales. Se le fue a Messi. Esto sigue igual. Sigue igual. No hay ejecución. No hay inundaciones. A uno se lo atajaron, a otro se le fue. Las cosas siguen como al principio. ¡Esto también lo anda! ¡Oye! ¡Oye! Se viene Chile. Se viene Chile. Nicolás Castillo frente a la pelota. Agazapado el chiquito Romero. El Nico Castillo frente al varón. El delantero de la Católica Campeones. ¡Pegó! ¡Golazo! ¡Gol! El chileno Castillo para Chile. Abre la cuenta anota para Chile Castillo. Ronald Aguirre. ¿Cómo vio ese penal? Y la penal al lado. Buena ejecución de Castillo. Lo fundamental. Fuerte. Como está alguno por ahí en el barrio fuerte y derecho. Le pegó fuerte que es la premisa para un penal. Porque puede ir al izquierdo, puede adivinar el lado. Pero si el balón viene con la potencia suficiente. Es más difícil que lo pueda atajar. Se viene Mascherano. También se conoce con Bravo. Javier Mascherano frente a la pelota. No le cuento, Mascherano. No le cuento que no noto ansioso. Le viene la orden. Le pegó Mascherano. Viene al medio fuerte. Nada que hacer anotas para Argentina. Lo celebra Claudio Esteban. ¡Uno al marcador! Muy bien, Ronald. Este penal parece muy arriba. Difícil para Bravo. Fuerte, fuerte. Y el medio que es una de las premisas. Insisto en el tema. El pateador de penales de partida tiene que pegarle fuerte para hacer cualquier posibilidad de atajar del portero. Se viene Charles Mariano Aránguiz. Se viene Aránguiz. Este notó muy bien. Le dio como borde externo casi abierto al ángulo. Vamos a ver. Menciono yo los lanzamientos penales de la Copa América de Chile. Se ubica frente al verón. Charles Aránguiz frente al verón al príncipe. La coloca, la acomoda. Se acomoda la orden del juez Eber López. Le va a pegar Aránguiz. Se ejecuta con pierna derecha. La orden del juez del cotejo. Le pegó. Bien lanzado Aránguiz. Igual que la vez pasada. Gol para Chile. Gol chileno. Está igualado la serie, muchachos. Está igualado esto. En la cancha radio, a través de Radio 911.9, lo relata de estos penales de la muerte, Claudio Riveros Villalobos. Veremos quién se viene ahora. Se viene, señoras y señores, con todo el Kun Agüero. El hombre del Manchester City. El Kun Agüero frente a la pelota. La orden de Eber López. Acomoda el balón, lanzamientos penales. La gran final de la Copa América Centenario. Agüero, concentrado. Agüero, concentrado. El portero, bravo. Corrió. Le pegó con derecha. Agüero. Ajustadísimo. Abajo. Pegado a la base. El poste izquierdo. Anota para Argentina. Esto sigue igual. Señoras y señores. Dos para Chile. Dos para Argentina. Ronald, casi le atapa ese penal a Claudio Bravo. Sí, le adivinó, pero iba muy esquinado, muy interesante. Muy buena ejecución por parte de Agüero. Muy bien. Ahora patea a Bocellur. Claudio Riveros Villalobos. Usted con el relato. Jan Bocellur. Dos a dos en lanzamientos penales. Bocellur frente a la pelota. Se viene Jan. Se viene Bocellur. Señoras y señores, no se mueve un alma en el MetLife Stadium. Nadie se quiere perder los penales. Se viene Bocellur. Pierna zurda. Acómoda su posición. La orden de Everlope. Le pegó Bocellur. A lo todo. Muy bien. Bocellur engañando totalmente al portero. Chiquito Romero. Gol para Chile. Chile arriba por momentáneamente. Viene ahora Argentina. Y la cancha radio. El teléfono de Radio Unab 101.9. La frecuencia modulada. Y ya se viene ahora Argentina. Vamos, bravo. Vamos, bravo. Se viene Biglia. Lucas Biglia para ejecutar. Aquí puede ser. Aquí puede estar la atención, muchachos. Señoras y señores. Aquí puede estar todo. Lucas Biglia frente al varón. Tanda de penales. Copa América Centenario. Se ubica Lucas Biglia. Agazapado el portero bravo. Atento. La orden de Everlope en cualquier momento. Señoras y señores. Viene el lanzamiento de Biglia. Copa América Centenario. La orden del brasileño. Le pegó Biglia. Tapó el portero. Tapó bravo. Tapó bravo. Soberbio. Ferromelal. Fantástico. Increíble. Descoyante. Impresionante. Tapó bravo. Señoras y señores. Está para definirlo. Chile. Está para repetir la hazaña. En el nacional. Y acá en New York. Y el fin de la hazaña. Señoras y señores. Grande Capitán América. Bravo. Este es el Capitán de la Copa América Centenario. El Capitán de la Copa América de Chile. Está para definirlo. Chile. Está nervioso Silva. Se ubica el gato Silva. Para definir la serie. Muchachos. El gato Silva frente a la pelota. Le va a pegar el gato. La orden del juez del cotejo. Señoras y señores. El gato Silva. El quillotano. El hombre de la quinta región. Va a definir la orden del juez del cotejo. Señoras y señores. Agazapado. El chiquito robero. Le va a pegar el gato Silva. La orden del brasileño. Eber López. Le va a pegar. Le pegó el gato Silva. Gol. Gol. El chileno. Gol. Chile campeón de la Copa América Centenario. Se repite la historia. Esto no es un déjà vu. Señoras y señores. Chile le gana a Argentina. Chile le vuelve a ganar al equipo de Messi. Chile le vuelve a ganar al equipo del Tato Martino. De la grande figura del equipo transandino. Chile lo tiene de casero. Chile se transforma en la bestia negra. Del conjunto argentino. Y lo mató el gato Silva. En el MetLife Stadium. Señoras y señores. Planta la parrilla. Saquen el ron, el whisky, el vino. Para celebrar. Prenden la parrilla. Señoras y señores. Vamos que Chile es campeón. Y esta copa es única. Porque pasarán 100 años más para que se vuelva a realitar. Chile es campeón de la Copa América Centenario. Grande Capitán Bravo. Es el Capitán América Centenario Claudio Bravo. El hombre de la selección chilena. Señoras y señores. Con cuarenteno piso en la cabeza. Un grupo de hombres que luchó. Que empezó trastrabillando. Un grupo de hombres que empezó mal. La Copa América. Con dudas, con críticas. Con duras críticas. Tanto del público como de la prensa. Y supo sacar adelante. Este torneo. Y se erige como el campeón de América. Va a levantar y se lleva la Copa de Oro. Señoras y señores. Muy bien. Vamos. Chile es campeón. Sí. De pronto se ve la comparsa llegar. De pronto se oye venir. Un grito de orgullo. Y fervor popular. De garra y de corazón. Y con mi bandera yo voy. Claudio. Usted para que nos describa este momento. De infinita alegría que está viviéndose allá. Donde Chile nuevamente. Como usted lo dijo. Los tenemos de casero. Adelante usted. Yo quería seguir hablando. Quería seguir celebrando. Pero me cortaron. Que pasó muchacho. Aquí la gente se celebra. No le cuento la cara de los argentinos. Pásenlo adelante usted. Descríbemelo todo. Vivan usted allá. La cara de los argentinos. Tienen cinco metros de grande. No la pueden creer. Algunos lloran. Miran hacia el horizonte. Con la mirada perdida. Los argentinos y los chilenos celebran. Los chilenos son en menor cantidad. Pero no le cuento cómo están celebrando. Ay mamita querida. Cómo van a celebrar los chilenos. En Estados Unidos. En Chile. En todas partes. En todos lugares. Cómo van a estar celebrando. Y la gente se abraza. Los jugadores se abrazan. Con una cara de felicidad. Que no les cabe en el rostro. Pi se abraza. Cada uno lo busca desesperadamente. Lo busca personalmente. Para abrazarlos. Para darle un apretón de manos. Y para darles un abrazo fraterno. De felicidad. Y eso. Y lógicamente ese abrazo. De ese abrazo cómplice. Que ellos tuvieron con él. Y que aguantaron este proceso. Esta situación. Y los hombres respondieron a la expectativa. Señoras y señores. Y van varios jugadores de Chile también. A saludar a los hombres de Argentina. Algunos hombres que están realmente desencajados. Fue el portero Bravo. A saludar a su compañero de equipo. En el Barcelona. Lionel Messi. Que perdió el penal. Para alentarlo un momento. Pero esto es el momento de felicidad. La gente grita en el estadio. Van a quedar muchos con la garganta. La garganta va a quedar en este recinto deportivo. La garganta va a quedar en el MES Live Stadium. Señoras y señores. El esfuerzo de estos gladiadores. El esfuerzo de estos luchadores. Que llegaron más allá. Que empezaron. Bastante dubitativos. Que llegaron a la final con un rendimiento impecable. Sobre todo. Que empezaron. Este partido con 10 hombres. Cuando fue expulsado Marcelo Díaz. Empezaron en el despedro. Empezaron. Con problemas con arbitraje. Pero se han encargado de sacar adelante esta situación. Y este equipo. Y la gente que lo siguió también hay que decirlo. Este es un equipo que está para grandes cosas. Este es un equipo que está para cosas realmente impresionantes. Y aquí lo están demostrando. Lo están demostrando con una jerarquía. Con un ímpetu. Con una pachorra. Con una valentía. Que increíble. Y dentro de este plantel. Dentro de este equipo. Hay un Iquiqueño. Y se llama Edson Puch. Y que está dejando en alto el nombre de Iquique. En todo Chile y en todo el mundo. Sin duda alguna muchachos. Que ha sido protagonista en esta Copa América Centenario de Edson Puch. Dedo arriba. Fabuloso Edson Puch. Muchachos se ven en la prevención en cualquier momento. Comentario Ronald Aguirre. Claudio Riveros. De este fantástico. Fantástica obtención. Y nada menos que a través de los lanzamientos penales. A través del lanzamiento de la risa y del llanto. También bastante. Bastante accidentado. Pero bien Chile. Espectacular Chile. Es campeón de la Copa América Centenario. Claudio. Espero que no se retire todavía. Yo sé que hay mucha convulsión. Pero que nos describa después lo que va quedando de la premiación. Para ya después de ella levantar nuestro trabajo. Que empezó muy temprano. Con estadística. Con entrevista. Con impresión de la gente. Con un cúmulo de situaciones que se vivían en torno al fútbol. Vamos con Ronald Aguirre. Ronald. Yo creo que este es un triunfo a la adversidad que tuvo Chile. Al abuso. Al planteamiento abusivo. Al planteamiento río platense antiguo. De querer minar el físico de los jugadores. Equivocaron el camino. Como lo equivocó también México en un momento dado. Como lo equivocó también Colombia en un momento dado. Y Chile al rigor del fútbol. Supo superar esa instancia. Estar con un jugador menos. A los 27 minutos del primer tiempo. No es cosa fácil en la altísima competencia. Así es Claudio. Pero bueno. Esto emocionante de principio a fin. Como tú bien decías. Toda la adversidad. Todo lo que tuvo que vivir Chile. Desde la mano de Pisi. Recordemos que el proceso no empezó de la mejor forma. Se simblaron muchísimas dudas sobre el estratega argentino-español. Pero conforme se fue dando este torneo. Se fue afianzando el equipo. Fue presentando lo que esperamos que quiera suceder. Yo creo que algo mostró frente al equipo de Panamá. Luego con México fue el destape. Y de ahí para acá con el equipo argentino. Que al igual que en el partido clasificatorio. Salió a golpear. A mermar físicamente al rival. De una forma en muchos momentos realmente descarada. Con falta. Dígame. Sí. Yo creo que mira. Lo que todo sucede yo creo que hace poco. Yo creo que acá me quedo con una frase del gran comentarista Julito Martínez. Justicia divina para Chile. Nada más. Justicia divina. Un arbitraje nefasto. Un arbitraje que fue una vergüenza. Un descaro. Y Chile se sobrepuso a la adversidad. Lo más importante. Chile ganó con corazón. Porque como cantaron del himno nacional. Fue también como los jugadores se dieron en la cancha. Con una adversidad realmente abismante.